Bienvenidos nuevamente a este canal, si necesitas aprender cómo medir la altura de los árboles para hacer tu trabajo o alguna tarea o bien si ya aprendiste pero se te ha olvidado y necesitas recordar cómo hacerlo, este vídeo es para ti. En este vídeo te voy a mostrar cómo medir la altura de los árboles utilizando diferentes instrumentos diseñados para ello, por ejemplo este clinómetro Sunto que tiene una escala en grados y también en porcentaje o bien con este otro clinómetro que es muy parecido pero que a diferencia de él tiene escala en metros y que también es más fácil todavía de utilizar o bien también este otro instrumento que es un clinómetro de otras características y que le llamamos pistola haga o clinómetro haga. Este instrumento tiene varias escalas en metros así como en porcentaje y en pies así que si te interesa aprender o recordar cómo hacerlo te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo porque te aseguro que va a ser muy interesante. Pero antes vamos a revisar un poquito los fundamentos matemáticos en los que se basa la medición de las alturas con estos instrumentos porque es importante que los aprendas o los recuerdes y van a facilitar posteriormente este tipo de trabajo. No te preocupes son operaciones matemáticas muy sencillas como es sumas, restas, multiplicación y divisiones pero son realmente muy sencillas así que vamos a seguir viendo este vídeo y quédate hasta el final. Vamos a recordar lo que es un triángulo rectángulo que es aquel que tiene un ángulo recto que es este es decir un ángulo de 90 grados y dos ángulos agudos por supuesto menores de 90 grados. Los lados que producen el ángulo recto se llaman catetos. Este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente y el lado más largo que queda enfrente del ángulo recto se llama hipotenusa. Va a ser de nuestro interés el ángulo agudo que está enfrente del cateto opuesto y que le vamos a llamar el ángulo alfa. Una razón trigonométrica de nuestro interés también es la tangente del ángulo alfa. La tangente del ángulo alfa es igual al cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Ustedes se preguntarán y qué necesidad hay de saber esto si lo que yo quiero es saber cómo medir la altura de mis árboles. Pues es muy importante ¿por qué? Porque cuando nosotros medimos árboles en el campo nos colocamos a una distancia que se va a llamar distancia base y vemos hacia la punta del árbol o hacia la base del árbol y con eso producimos pues triángulos rectángulos. Si se dan cuenta aquí en este caso si una persona a través de sus ojos ve hacia la punta del árbol va a obtener un ángulo que es el ángulo alfa y el cateto opuesto es el árbol mismo y el cateto adyacente es la distancia a la cual se coloca la persona que va a medir la altura del árbol y esa distancia le vamos a llamar distancia base. Por lo tanto la tangente de alfa en este caso si sustituimos los nombres la tangente de alfa va a ser igual a la altura entre la distancia base solamente sustituyendo los nombres. Si yo desconozco la altura pero conozco esta distancia base entonces va a ser fácil calcular la altura del árbol. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un despeje aquí vemos en esta fórmula que la distancia base está dividiendo pues la vamos a despejar la cambiamos de este lado y al cambiarse de este lado automáticamente va a pasar multiplicando. Vamos a agregarle aquí el símbolo de multiplicar para que les quede claro todo con calma y aquí tenemos la multiplicación vamos a quitarle esto de la división y vamos a ver que ahora tenemos una fórmula que nos dice que la altura es igual a la distancia base multiplicada por la tangente del ángulo alfa y esta tangente pues la vamos a sacar pues de una calculadora. ¿Ven cómo toma sentido esto? Bien, entonces vamos a seguir. Lo que tenemos que tomar en cuenta entonces es que regularmente nosotros medimos con los ojos y por lo tanto a partir de la altura de nuestros ojos y en el primer caso pues podemos utilizar un instrumento como puede ser un clinómetro como el que yo estoy mostrando aquí con el cual vamos a medir hacia la punta y hacia la base de los árboles. En este caso estamos en un terreno plano y nos vamos a enfrentar a diferentes situaciones las cuales vamos a ver en seguida. En los casos donde nosotros estamos en un terreno plano o totalmente perpendicular a la pendiente vamos a colocarnos a una distancia base como en este ejemplo 15 metros y con el clinómetro en escala en grados vamos a mirar hacia la punta del árbol y anotar el ángulo resultante. Por ejemplo aquí en este ejemplo hipotético tenemos 25 grados. Entonces la altura desde el nivel de nuestros ojos hacia la punta del árbol va a ser igual a la tangente de 25 grados que es igual a punto 46 multiplicado por la distancia base que son 15 metros y esto nos da 6.9 metros. Puesto que la persona mide 1.60 metros desde sus pies al nivel de los ojos y está en terreno plano pues ya no necesitamos otra medición solamente le sumamos esa altura de 1.60 y nos va a dar 8.5 metros. Pero saben que esto en la vida real es difícil de que aplique porque en los terrenos forestales sobre todo los terrenos que pues aquí de los bosques de méxico pues siempre están en lugares con pendientes es decir inclinaciones ya sea ligeras o altas pero casi siempre andamos en lugares irregulares por lo tanto pues es difícil que estemos siempre en condiciones de terreno plano o que estemos exactamente en forma perpendicular a la pendiente por lo tanto vamos a encontrar dos situaciones principales una en los casos donde la persona que está midiendo el árbol está colocada en un terreno inclinado y está viendo hacia hacia abajo sí en dirección hacia abajo de la pendiente en ese caso la persona cuando mide el ángulo va a tener que medir hacia la punta del árbol hace la lectura vamos a ver este ejemplo con campo con calma vemos hacia la punta y resulta que calcula 25 grados eso es desde el nivel de sus ojos luego observa hacia la base del árbol y tiene 9 grados tiene que calcular entonces dos distancias la primera la tinge la tangente de 25 grados que es igual a punto 46 la multiplica por la distancia base que es punto 15 y le da 6.9 y luego este otro ángulo desde sus ojos hacia la base del árbol que le da 9 grados y calcula la tangente de 9 grados que es punto 16 multiplicado por 15 es igual a 2.4 metros vean ustedes que él tiene ahora dos distancias que corresponden al árbol estas distancias las tiene que sumar la altura total es 6.9 más 2.4 lo cual da 9.3 metros que es la altura de ese árbol tenemos el otro caso donde la persona que mide está colocada mirando hacia arriba del terreno y en ese caso vamos a ver que cuando hace la primera lectura ve hacia la punta del árbol y tiene en este ejemplo 40 grados de ese ángulo que él calcula de en este triángulo rectángulo pero observen con mucho cuidado que cuando hace esta lectura puesto que es desde el nivel de sus ojos está midiendo una altura que no solamente incluye la altura del árbol sino otra porción desde el nivel de sus ojos que no corresponde el árbol por lo tanto tiene que hacer la segunda lectura igualmente hacia la base del árbol y al hacer el cálculo lo tiene que restar porque porque no corresponde vamos a hacer con calma este ejemplo miren la tangente de 40 grados es igual a punto 84 búsquenlo en su calculadora lo multiplicamos por 20 y nos va a dar 16.8 metros desde el nivel de sus ojos hasta arriba hasta arriba ahora en este otro triangulito que también es un triángulo rectángulo cuando saca la tangente de 9 grados que es igual a punto 16 lo multiplica por 20 y le da igual a punto 32 3.2 metros perdón la altura total entonces va a ser 16.8 menos 3.2 metros y eso nos da 13.6 metros hay que restar en estos casos cuando estamos midiendo hacia con una ubicación de abajo hacia arriba del terreno porque la primera lectura nos está midiendo de más y tenemos que descontar esa parte que no corresponde a lo que uno está midiendo bien esto esto quiero que quede muy claro porque con otros instrumentos aunque se usen otras escalas es lo mismo si estamos midiendo con inclinación del terreno hacia abajo vamos a tener que sumar y si estamos midiendo con el terreno con inclinación hacia arriba y que el nivel de nuestros ojos queda por debajo de la base del tallo del árbol se la tenemos que restar vamos a ver el siguiente ejemplo en este otro ejemplo podemos medir la altura con un clinómetro pero utilizando la escala en porcentaje y en este caso vamos a utilizar esta fórmula que es muy sencilla que nos dice que la altura es igual al porcentaje de la pendiente dividido entre 100 y luego multiplicarlo por la distancia base creo que ya les quedó claro cuál es la distancia base que es la distancia a la cual nosotros nos colocamos para ver hacia la punta y hacia la base del árbol esa va a ser nuestra distancia base entonces vamos a tener ocasiones donde tenemos un instrumento que tiene escala solamente en porcentaje o porque nosotros lo elegimos así quiero aprovechar aquí para decir que estos dibujitos que están aquí son del manual del usuario de este clinómetro y solamente en este caso los estoy adaptando los otros yo los hice bueno en este caso vamos a ver solamente un ejemplo porque lo demás es que tienen que tomar en cuenta si hacen la medición con vista hacia abajo del terreno o con vista hacia arriba pero bueno en el caso de un terreno plano como ya vimos hace rato vamos a suponer que estoy utilizando un instrumento con escala en porcentaje y que al ver hacia la punta del árbol obtengo 48% y que la persona mide 1.6 metros desde sus pies hacia sus ojos entonces voy a hacer ese cálculo 48% dividido entre 100 y lo voy a multiplicar por 25 metros que es mi distancia base y eso me va a dar 12 metros si quieren hacer una pausa hagan el cálculo y les va a dar 12 metros y a eso le voy a sumar 1.6 metros que es la desde los pies hacia los ojos de la persona que mide y por lo tanto me dará una altura de 13.6 metros la altura del árbol lo demás se calcula igual ya quedamos que solamente vamos a sumar o restar en función de donde estamos colocados pero bien vamos a hacer este ejemplo vamos a suponer que aquí está la persona con un terreno y ella está colocada viendo hacia abajo toma la primera lectura y le va a dar 41% vamos a hacer el cálculo le da 10.25 metros una vez que hace el cálculo con esta fórmula luego toma la lectura hacia abajo le da 13% hace 13% entre 100 lo multiplica por la distancia base y le da 3.25 metros hace la suma y le va a dar 13.5 metros entonces ya ven que es sencillo utilizando también esta fórmula que es de porcentajes tenemos otras maneras de medir y eso es a través de instrumentos que ya vienen graduados con escala en metros o también en pies para los que usan otros sistemas de medición en México utilizamos el sistema métrico y vamos a utilizar aparatos como estos que van a ver más adelante en el campo y que vienen graduados en metros en este caso vamos a tener como siempre una distancia base y cuando medimos hacia la punta con este tipo de instrumentos que ya vienen graduados en metros nos vamos a obtener una medida ya directa en metros por ejemplo aquí la persona mide hacia la punta y tiene una medida de 10.25 estos son ya 10.25 metros hace su lectura hacia la base del árbol y le da 3.25 entonces solamente como está aquí inclinado hacia abajo el terreno va a sumar 10.25 metros más 3.25 metros y el resultado es 3.5 metros recuerden también que si está en terreno plano pues va a medir aquí en este otro ejemplo vamos a suponer que le da 12 metros exactamente ya se los da el instrumento y la persona mide 1.6 desde sus pies a sus ojos pues 12 más 1.6 pues va a tener 13.6 metros es muy sencillo pero para que les quede más claro vamos a regresar al campo para continuar ya de una manera un poco más práctica bien pues ahora que ya conoces de ángulos, tangentes, distancias base sobre las diferentes fórmulas que a veces se requieren para hacer el cálculo de la altura vamos a ver cada uno de los instrumentos cómo funciona y vamos a verlos en detalle uno por uno bien, primero vamos a ver cómo se utiliza este instrumento que es un clinómetro que tiene una escala en la parte izquierda en grados y en la parte derecha la tiene en porcentaje si nosotros observamos en la mirilla vamos a sostener firmemente el clinómetro de esta manera y vamos a ver si movemos la cabeza hacia arriba vamos a ver que adentro tiene dos escalas a la izquierda y si llegan hasta el final van a ver que llega hasta 90 y a la derecha llega en porcentajes hasta 150 esas son escalas suficientes para medir cualquier altura de árbol y entonces cómo se mide ya vimos la parte teórica entonces vamos a colocarnos a una distancia base ya sea de 15, de 20 o de 30 metros dependiendo de la altura aproximada que uno calcule primero entonces por ejemplo aquí yo tengo un árbol que ya medí a 20 metros entonces yo voy a ver, a sostener firmemente el clinómetro y a ver hacia la punta del árbol hasta que hay una línea horizontal que nos indica en dónde estamos en este caso voy a usar la escala de la izquierda en grados voy a apuntar aquí que es 30 grados en la punta del árbol entonces ahora me falta medir hacia la base del árbol y aquí tenemos 5 grados la tangente de 30 grados que fue lo que observamos en la punta del árbol vamos con nuestra calculadora tangente de 30 grados es igual a .57 y puesto que mi distancia base son 20 metros de aquí a la base del árbol lo vamos a multiplicar por 20 y eso nos da 11.54 es lo que mide de la punta al nivel de mis ojos ahora abajo nos dio 5 grados en este caso recuerden el valor 11.54 voy a sacar la tangente de 5 grados es igual a .08 por 20 que es la distancia base es igual a 1.74 más 11.54 es igual ese árbol que acabo de medir mide 13.2 metros y es así como se mide ven que es bastante sencillo cuando ya tienes práctica y bueno no siempre tienes que andar usando la calculadora lo que se puede hacer es una tablita con los valores de tangentes y de grados y así solamente vemos el grado y la tangente correspondiente y la distancia base correspondiente y vamos sacando la altura de manera mucho más rápida pero esa es la forma básica en la que se utiliza este clinómetro bien ahora vamos a ver el mismo clinómetro pero en vez de usar la escala del lado izquierdo vamos a utilizar la escala del lado derecho y algo que creo que se me ha pasado pero es muy importante siempre que ustedes midan utilicen este tipo de clinómetros van a ver a través de la mirilla con un ojo y con el otro ojo lo tiene uno que mantener abierto y eso se tiene que aprender bien con la práctica ambos ojos abiertos para que nos ayude a ver la punta del árbol si cierro los ojos por dentro no voy a ver la punta del árbol porque no permite ver aquí aquí adentro solamente vemos la escala entonces con el ojo que está viendo la mirilla vamos a ver la escala y con el otro ojo vamos a ver la punta o la base del árbol bien para continuar entonces vamos a usar en este caso la escala de porcentaje y aquí yo también ya tengo señalado otro árbol el cual en esta ocasión está a 15 metros vamos a medir en este caso la otra vez hacia la punta del árbol y vean aquí en este caso me está dando 45% es la lectura en la punta del árbol y en la base me está dando 5% entonces recuerden en este caso vamos a dividir el porcentaje entre 100 y multiplicarlo por la distancia recuerden 45% y 5% entonces yo con mi calculadora voy a dividir 45 entre 100 y como en este caso estoy a 15 metros entonces lo vamos a multiplicarlo por 15 arriba entonces me da desde el nivel de mis ojos a la punta del árbol me da 6.75 metros es un árbol más pequeño ahora abajo me dio 5% 5% 5% 5 entre 100 esto igual a .05 lo voy a multiplicar por 15 y es solamente agregarle 1.75 puesto que estoy casi ligeramente a nivel de mis ojos o un poquito no supera mi nivel de los ojos hacia arriba esta distancia esta de valor lo voy a sumar entonces vean que es bastante sencillo y rápido son instrumentos bastante precisos que sirven para medir la altura bien vamos a ver ahora cómo funciona el clinómetro haga o pistola haga primero vamos a revisar como las partes que tiene este instrumento que es bastante rudo de para uso rudo y vamos a ver que comúnmente le llaman pistola haga porque vean que tiene una apariencia como de pistola así como también una mirilla a través de la cual nosotros vamos a ver espero que se alcance a ver pero aquí este este instrumento tiene varias escalas en metros y este sirve para medir la distancia de manera un tanto directa si nosotros vemos aquí vamos a ver que tiene una escala en a ver me acercaré a ver si se ve tiene una escala para medir a una distancia de base de 15 metros de 20 metros de 25 metros y de 30 metros si aquí la podemos ver espero que se aprecie y también tiene una escala en porcentaje entonces podemos usar medidas utilizando porcentaje como acabamos de ver con el otro instrumento y también podemos usar las escalas base de 15 20 25 o 30 metros como se utiliza este aparato bueno pues también tiene acá vamos a ver que tiene una una aguja si que que se mueve hacia los lados y que nos indica el valor apropiado con este botón liberamos la aguja y aquí en esta parte tiene un gatillo que al disparar si se fija la aguja queda fija y marca el valor eso entonces sirve para que nosotros vamos a medir de esta manera recuerden lo que ya aprendieron definir la distancia base vamos a suponer así ya con todo lo que hemos visto anteriormente que tienen una distancia base que ustedes eligieron de 15 metros aquí entonces voy a elegir la escala de 15 metros si me voy a asegurar ahora me voy a asegurar que la escala que la aguja se libere lo voy a liberar ahí ya se libera y vamos a apuntar esperamos dos segundos para que se estabilice la aguja y una vez que esté en la punta disparamos vemos que nos indica aquí el valor que nos indica en este caso 8 metros esa es ya la distancia de mi nivel de ojos hacia la punta y ahora vamos a ver liberamos otra vez y apuntamos hacia la base del árbol y me da .5 metros este árbol mide 8.5 metros esta este eclinómetro nos está entonces midiendo de manera directa ya no necesitamos más que sumar la medida de de la punta del árbol al nivel de nuestros ojos y luego de la base del árbol al nivel de nuestros ojos es una simple suma en caso de que estemos en un terreno plano o con ligera inclinación hacia abajo hacia arriba pero que sea muy ligera en caso de que sea muy hacia arriba recuerden que vamos a restar la distancia de la base del árbol de eso de esa manera se utiliza este aparato pero que creen también tenemos este otro tipo de eclinómetro que de manera muy similar también funciona para medir de manera directa la altura de los árboles y veamos en este caso si nosotros observamos en la mirilla en la parte izquierda va a tener la escala que dice 1 sobre 20 y en la parte derecha va a tener la escala que dice 1 sobre 15 esto también viene indicado aquí aquí lo voy a poner frente a mí para que se vea esto viene indicado aquí en la izquierda dice que tiene 1 sobre 20 y en la otro lado 1 sobre 15 cuando vemos por la mirilla en la parte izquierda va a decir 1 sobre 20 y en la parte derecha 1 sobre 15 vamos a utilizar en este caso vamos a ver el mismo ejemplo aquí estoy a 15 metros del árbol veo hacia la punta y me dice 8 esos son 8 metros veo hacia la base y dice .5 8 más 3.5 este árbol mide 8.5 metros lo mismo que nos marcó el otro clinómetro haga es bastante sencillo y no necesitamos de hacer divisiones o de buscar la tangente entonces pues es mucho más fácil de utilizarlo para medir la altura de una manera directa entonces yo yo recomiendo más si tienen posibilidad grados de tener este tipo pues es es mucho mejor y es muy muy preciso y bien llegamos al final de este video espero que hayan aprendido o recordado cómo medir la altura de los árboles de los árboles grandes porque los árboles pequeños pues con alguna regla o una vara graduada lo podemos hacer pero en el caso de los árboles grandes ya saben cómo hacerlo he planeado hacer otros videos de otros instrumentos de medición que se utilizan en el bosque así que te invito a que estés pendiente de los próximos videos y ojalá esto te haya servido o te vaya a servir para tu trabajo o tus tareas de la escuela nos vemos hasta pronto ¡Gracias!